Me ha mirado mucho más de lo normal Y luego es natural, se comportó tan fría No ha querido saber nada más de mí Y solo habla de ti, es una garantía Esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, pero aún no se fía Esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, y por eso ella es mía Disimula y hace como que no ves Cuando le digo, eh, ¿a dónde vas tan sola? Orgullosa y temblorosa como un flan Sus pasos se le van, por no decirme hola Esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, pero aún no se fía Esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, y por eso ella es mía Y le cuento secretitos al oído Algún desconocido Cortando mi mirada Pero luego cuando vuelve sola a casa Seguro que me besa Esa chica es mía, abrazada Abrazada a la almohada Esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, pero aún no se fía Esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, y por eso ella es mía Esa chica es mía, casi casi mía Esa chica es mía, casi casi mía Está loca por mí, pero aún no se fía Esa chica es mía, casi casi mía